Bienvenidos a Elementos. Este viernes 10 de mayo de 2019, Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las que nos están sintonizando. Por supuesto, Lorena Saavedra. Feliz día. A las que están aquí en el set, Kika, Alondra, feliz día. Y bueno, pues tenemos muchas sorpresas preparadas. Claro, a Selena Guzmán, nuestra productora, también le mandamos una felicitación muy especial. Y a todas las mamás en Jalisco. Les preparamos, como lo dijo Adrián, un programa muy especial. Y vámonos con una probadita de lo que tendremos el día de hoy. Actividades del Festival Cultural de Mayo para este fin de semana. Una de ellas se realizará en espacios públicos. Yucatán de visita en Guadalajara. Concurso internacional de cartel 2019 del proyecto Escucha Mi Voz. Te compartimos la historia de mujeres que combinan su vocación con lo que para ellas es el mejor complemento en su vida. La música de los dandies. En el estudio, Cepillín para hablar de su gira del adiós. El actor Andrés David para hablar de la puesta en escena, instructivo para mirar desde adentro. Feliz Día de las Madres y bienvenidos a Elementos este viernes 10 de mayo. Completamente en vivo a través de la señal de Jalisco Radio en el 630 de amplitud modulada. También en la televisión en C7 Jalisco. Y donde quiera que ustedes se encuentren, nos pueden sintonizar online en c7jalisco.com. Oye, ya lo decíamos a todas las mamás que nos sintonican a través de Jalisco Radio. Y aquí en el estudio también decían felicidades a todas las mamás del equipo de producción. De los camarógrafos, a tu mamá, a mi mamá, a todas las mamás. A doña Leticia. A doña Leticia. Le mandamos un beso. Y bueno, ya vamos a entrar de lleno con la información. Y es justamente acerca del Festival Cultural de Mayo. Le preparamos una nota acerca de todas las actividades que habrá para este fin de semana. Algunas de ellas en espacios públicos. Son varias y muy diversas entre sí las compañías que forman parte del programa de circo del Festival Cultural de Mayo y que ofrecen funciones en la vía pública de nuestra ciudad con entrada libre. Bravísimo, Gurú de la Moda, Poco Distrada, Circo Alebrije, Claunódromo, M8 Escena y Saraguato son algunas de las agrupaciones que han presentado sus espectáculos, además de dos de las mejores en el mundo en otros foros y con talleres para otros artistas. Amplió la encargada de Logística y Producción, Julia Sánchez. El Festival Cultural de Mayo programa este año a dos de las compañías más importantes de circo contemporáneo a nivel mundial, Circa y Gravity Another Meats, quienes además de sus presentaciones darán talleres en el Foro Periplo, generando intercambios con las compañías y artistas de Jalisco. Cada compañía, ya sea local, nacional o internacional, tiene su estilo y su escuela. Es por eso que el público se encontrará con algo muy diferente en cada sede y los miembros de estas podrán aprender de sus técnicas entre sí. Hablaron Iván Pabel de la compañía chilena M8 Escena, Manuel Ariga de Claunódromo y Jade Cerón de Saraguato, estas últimas mexicanas. Estamos muy agradecidos y contentos de esta oportunidad. Nos parece que llevar la cultura a los espacios públicos es muy importante porque abre la posibilidad a la población de acceder a esto. Esperamos que esta iniciativa se replique en próximos años en ediciones de este festival y que esta oportunidad se extienda también a más artistas del circuito local. Nosotros presentamos este año el espectáculo Llévame, que se estrenó hace dos años y que afortunadamente continúa rodando con este personaje, es un espectáculo itinerante y callejero. Estamos haciendo una plataforma donde todas las compañías nos estamos asociando para mejorar las condiciones, traer nuevas informaciones que nos permitan profesionalizarnos, crear también un recurso de documentación. Estamos realmente trabajando todos de la mano para poder hacer que este movimiento sea visible, por una parte, tenga mejores condiciones y podamos hacer mejores intercambios porque creemos que ya tenemos mucha información entre todos los que estamos aquí. Las funciones de circo en la vía pública concluirán el 17 de mayo. Para conocer las sedes y horarios puedes ingresar a festivaldemayo.org. Opus by Circa se presenta el 17, 18 y 19 de mayo en el Teatro de Gullado y a Simple Space by Gravity and Other Myths del 29 al 31 en Larva. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, agradecidos nosotros junto con mis hijos, con Sepi y con Frankie. Agradecidos de esta oportunidad de poder saludar a toda la gente hermosa que me ha querido y ha sido recíproco desde hace 48 años. Entonces, estamos haciendo una gira de la Dios. Tengo 73 años y yo dije hace un año que al cumplir 75 de edad me iba, al cumplir 50 de payaso me iba y eso ya dentro de dos años. Entonces, nos arrancamos con una gira, empezamos en el Teatro Metropolitan y hemos recorrido ya parte de nuestro país. Ya lo hicimos en todo Estados Unidos. Ahora, estamos aquí en Guadalajara, en el Teatro Galicia, el domingo 1 y media y 4. Luego de aquí, nos vamos a Minatitlán en la semana que entra el sábado y luego Coatzacoalcos el domingo y así. Ajá. Vamos a Valles, también salió Potosí, a Huasteca Potosina. Pero andamos recorriendo el país y queremos, queremos que todo el mundo vaya a decirnos adiós. ¿Qué van a ver de Sepi y en? ¿Cómo me conocen? Loco, inquieto, travieso, brincando, bailando. Y es por eso que me despido, porque yo no sé, dentro de dos años, al cumplir 75, si me falle una rodilla, me falle la otra, vete a saber. Bueno, entonces, ahorita todavía me van a ver brincotear y verme como me conocen de toda la vida. Como todos te recordamos, ¿no? Sí, exacto. Y todas las generaciones, ¿qué significa para ustedes? Bueno, primero que nada, a ver, te digo, tener como papá cepillín. Para mí somos padres. Y ahora trabajar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una niñez muy bonita. Cuando mi papá iba por nosotros a la escuela, en una emoción, no nada más de mi parte, sino de todos los niños que estaban en mi salón y decían, es mi papá, es mi papá. Muy padre, ¿no? Y el compartir el escenario, pues, ¿qué les puedo decir? Lo máximo. Y ahora felices, porque estamos haciendo toda la música, los clásicos de Seminín. Remasterizado. Remasterizado, actualizado con música así de rock. Y nuevas canciones. Y mucho éxito en el canal de YouTube, ya cerca del millón de suscriptores. Y 11 millones de reproducciones mensuales. Entonces, ha sido muy fácil, pero... No, se dice fácil, pero no. Frankie, ¿cuál es el aprendizaje que más se ha quedado en tu corazón de tu padre? No, el aprendizaje, pues, a ver, sí que ser muy responsable en el trabajo. Ajá. De estar con todos los niños muy atentos a ellos. Dar muy buena imagen a ellos. Ya se va a acabar el programa, dale más rápido. Así es como lo conocimos. Yo quiero decir que estamos en el Teatro Galerías este domingo a la 1.30, a las 4.20 de boletos en Ticketmaster. Y apúrense, apúrense, porque los boletos se están agotando. Y bueno, será un recorrido, definitivamente lo decían, con estas canciones remasterizadas. En el tiempo, sobre todo. En el tiempo, un viaje en el tiempo con el Bosque de la China. Con un viaje con mamá, Tomás, la feria, muy chiquito, las mañanitas, o sea, todos los éxitos de Sepina, ahí los van a ver. Y van a gozar porque traemos otros números, aparte de nosotros, traemos también un ballet de un paque, las pantallas, todo eso. Espectacular también, ajá. O sea, la pasan bien. El que vaya, va a salir diciendo qué bueno que viene. Mucha gente nos escribe por las redes sociales, oye, pero nos vamos a poder acercar, nos vamos a poder tomar fotos. Claro que sí, claro que sí. Y nosotros nos vamos a bajar del escenario. Ajá, también para disfrutar. 1971, fue la primera vez que tú pisas un escenario, se dice muy fácil, y lo decíamos hace un momento fuera del aire, que representa para ti seguir vigente, porque los niños de hoy no son los mismos que éramos, ¿verdad? No, claro que no. Pues no, los que éramos niños ya crecimos. Los que éramos niños ya crecimos, otros se quedaron niños también. Y así. Y te voy a decir una cosa, voy con los cambios de la tecnología. Claro, eso es. O sea, cuando yo me inicio como payaso, a mí me tocó estrenar el color a nivel nacional. O sea, soy precursor o parte de ese cambio. Luego me toca vivir todo lo que ha sido cambios en la tecnología. O sea, de decir, voy a comprar un disco que era de acetato, que era de chapopote, a decir, voy a comprar un CD, a decir, ahora con un clic. O sea, todo ese cambio, el que antes eran unos telefonsotes, así que parecían. Ladrillófono, ladrillófono. Y como dice Frankie, ¿ahora son qué? Ahora ya tú nací lejos. Ah, es verdad. Es verdad. Ah, qué simpático, gracias. Es bien creativo. Entonces, sí, yo no lo soporto. Y como el médico tiene que acompañarme. Trabajar juntos, casi. Te lo juro que me desespera y así siempre. O sea, por favor, señor. Qué bueno que lo vas a recoger ya. No, 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 no. No, el saberse adaptar es parte de verdad, del ser transparente. Y eso nos da mucho gusto, de verdad. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Te voy a pedir un favor, Lorena. Sí, claro. Mira, yo era igual de delgado que tú. Ajá. Te voy a recomendar lo que me dijo mi doctor. ¿Qué te dijo? Fíjate lo que me dijo. Mi cardiólogo. No me asustes. Pero tienes que serlo. Ok. Y con todo respeto al público. Es come con una copita de vino tinto, si se puede. Ajá. Y tómate mínimo una cerveza al día. Ya lo dijo Cepillen, yo soy bien obediente. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias. Nos esperamos el domingo. Una vez más la invitación, qué mejor que sea de parte de ustedes. Pues nos vemos, nos vemos este domingo. Tenemos dos funciones. Una a la una y la otra a las cuatro. A la una y a la otra. En el teatro galería. Una a la una y media, otra a las cuatro. Teatro galería, 20 boletos, ticket mate. También ahí en Taquiga. Guay, esta que habló bien. Oye, y rápido, fluido. Gracias. Rápido, fluido. Y bueno, tenemos una cita con Cepillen. Vamos a recordar, vamos a disfrutar, vamos a cantar, porque es la gira de la Dios. La gira de la Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos dado tanta alegría. Y bueno, por aquí trajeron el disco también para que se los firme Cepillen. Nosotros continuamos con más en elementos y bueno, definitivamente que estén muy pendientes en nuestras redes sociales para que por ahí tenemos algunas sorpresas para Cepillen. Ya estamos comprometiendo Elvira, sí, claro. Tenemos boletos para que ustedes vayan a disfrutar con su familia si crecieron con Cepillen. Estamos seguros que sus hijos también lo hicieron. Así es que es una gran oportunidad para que visiten nuestras redes sociales y ganen sus boletos. Arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos C7 en Facebook. Gracias, gracias. Gracias, Anílora. Muchas gracias. Todo el éxito y los vamos a seguir en su canal de YouTube, en sus redes sociales también. Sí, por Cepillen de Vea y estamos. Ajá, muy bien. Muchas gracias y continuamos con más en elementos. Nacido en una familia de artistas, nieto del arquitecto Manuel Parra, hijo del pintor Alberto Gironella y de la pintora Carmen Parra, el artista plástico Emiliano Gironella hace recuento de su trayectoria y diversidad estética a través de una exposición que forma parte de la propuesta plástica del Festival Cultural de Mayo. Se ve que es una Emiliano Gironella ecléctico, que son un poco de todo, es una de mis trayectorias en la obra gráfica. Entonces esto, bueno, Emiliano Zapata, Pancho Villa, ahí podemos ver los insectos jugando con ojos. Una pieza muy importante que es el homenaje a Jasper Jones, que sale en un libro, que son las mil y un pinturas que hay que ver antes de morir, el payaso de las bofetadas, que sale en otro libro, que es sobre León Felipe. Entonces se tomó aquí la libertad curatorial para escoger estas piezas, para tener esta presencia. El trabajo artístico de Gironella siempre ha ido encausado a una labor social y de empatía humana, que también le ha dado pauta para las temáticas de sus creaciones. Yo soy presidente de una fundación que se llama Manos Manchadas de Pintura, la cual trabajo con los niños huérfanos de los policías caídos en la lucha contra el narco, pinto con ellos y les explico que su papá es un héroe, porque nadie hace eso. Entonces eso lo hago como mi labor, la vocación que tengo de servicio. Y ahorita en este año también hay una efeméride importantísima, que es el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma. Y tristemente yo trabajo mucho en la empatía y en la reconciliación. Es uno de los temas que los políticos han utilizado más para enconar a una sociedad. Y sí, ese encuentro hay que refrescarlo y darles otras lecturas. Y estoy preparando un libro con Luis Barjao, Cristian Duberger, Víctor Mendiola y el Heraldo de México para dar otra visión de ese encuentro. Ecléctico de Emiliano Gironella se exhiba en la estación Juárez del Tren Ligero. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Elementos en la Historia 1508, el pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en la ciudad del Vaticano. 1760, nace el escritor y militar francés Claude-Joseph Guggen, autor de La Marselleza, instituida como el himno nacional de Francia. En 1870 muere el científico mexicano Ángel Iglesias Domínguez, fundador de la Academia de Medicina de México y uno de los primeros introductores de vacunas para animales en nuestro país. Me da mucho gusto dar la bienvenida aquí en Elementos al actor Andrés David. Vamos a platicar de la puesta en escena instructivo para mirar hacia adentro que se presenta sábados y domingos de mayo en el Teatro Jaime Torres Bodez. Bienvenido, gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Bueno, esta es una historia muy divertida que plantea el tema de la crisis, pero con mucha diversión y creo que, bueno, platicamos fuera de la pausa que el tema de la crisis puede ser prácticamente en cualquier edad. Algunos nos llega antes, algunos nos llega después, algunos es intermitente, pero bueno, está presente el tema de la crisis. ¿Cómo son estos personajes? Sí, bueno, esta es la historia de cuatro fracasados en diferentes situaciones, fracasados en el amor, fracasados en las relaciones, fracasados en el trabajo o en los sueños que se quieren alcanzar y se meten a una especie de terapia un poco extraña en donde los van a convertir en ser felices y exitosos. Entonces, es un poco reírnos de nuestros fracasos, reírnos de estas cosas que a veces no nos hacen sentir bien o de estas ideas de lo que deberíamos ser en algún momento de nuestra vida por la edad que tenemos o en el momento que estamos hasta el que hemos llegado. Y creo que en ese sentido cualquiera podemos reconocernos y creo que Reino nos viene bien. De repente estamos demasiado preocupados por qué hemos hecho o qué no hemos hecho al momento en el que estamos en nuestra edad. En este caso los personajes están en una media entre los 30 y 40, pero igual gente de los 20 tiene sus crisis que también en el amor, en el trabajo, todos estamos igual y hacia arriba por supuesto. Cada quien es su medida. Exactamente. Creo que ahí nos viene bien un poco aligerar esta cuestión de lo que a veces nos impone un poco la sociedad de quiénes tenemos que ser por esta cultura del éxito que está muy bien, pero creo que de repente se ha vuelto un poco en contra de nosotros mismos. Tienes que ser alguien, alcanzar algo en un momento de tu vida y entonces empiezan luego este juego de comparaciones de qué no he hecho, compararme con otras personas y decir yo quisiera hacer esto, yo quisiera llegar a esto, tendría que verme físicamente como esto. Y entonces es, no, la vida es mucho más que eso, es mucho más que buscar solamente ser algo que te impone un entorno, una familia, un trabajo y creo que es un poco de lo que habla esta obra. Digo, no me voy a poner moralino ni mucho menos, pero creo que también últimamente las redes sociales, cuando menos te lo imaginas ya estás en ese jueguito también de estar compitiendo por los likes, de estar compitiendo por los views y pues a fin de cuentas las redes sociales, pues no, mucho de eso no es realidad, ¿no? A veces podemos ver, pues vamos a ver pura felicidad en las redes sociales, ¿no? ¿Quién va a compartir los momentos más oscuros y justo los fracasos también? Claro, entonces es un poco inevitable en el mundo en el que vivimos ahora, tecnologizado, a tal punto en donde nos lleva a que tenemos que seguir, continuar o perpetuar cierto tipo de estilo de vida o cierto capacidad, estatus, éxito que tenemos que lograr. Y entonces de repente hay gente que en ciertos momentos de nuestra vida, justamente en esta cuestión de que ahora con las redes nos pone a ver que no hemos alcanzado esas cosas que otras personas que han alcanzado. Y en realidad no nos ponemos a ver lo que sí tenemos, lo que sí somos y que nos hace fuerte, que nos hace poderosos o poderosas y que nos hace, que nos puede hacer felices desde esa perspectiva. Y entonces justamente estos personajes están en esta búsqueda a través de esta terapia en la que se meten. Y entonces ahí vamos a encontrar un montón de espejos en el sentido de los fracasos, de lo que sí o no tenemos. Y creo que lo hacemos de una manera muy divertida. Irremediablemente la van a pasar, es una obra que la van a pasar muy bien. Es una obra además que se construyó de una forma de collage escénico. Trabajaron, bueno, estamos en escena Viridiana Gómez, Edith Castillo, César Sevilla y tu servidor, que en un primer momento esta obra, que ya es su cuarta temporada, inició Pablo Aguazal. Ellos cuatro buscaron entrevistar a gente y de sus experiencias personales, construir esta historia de estos cuatro personajes y justamente hacer como un espejeo con el entorno. Y en este caso que me dieron la oportunidad a partir de esta temporada de integrarme a esta obra, pues igualmente lo interesante de esta obra es que te permite como trabajar desde lo que tú quieres. Entonces van a ver, quienes ya hayan tenido oportunidad de ver la obra, van a ver una obra distinta de la que vieron en las temporadas anteriores. Que es la ventaja de que el proyecto sea colectivo y que estén involucrados los cuatro actores en la dramaturgia y en la dirección, que justo vaya cambiando la personalidad de la obra. Exactamente, y que eso lo enriquece, la hace sumamente interesante, poderosa. Y bueno, también comentar que es muy importante esta temporada que estamos haciendo y una gira a varias plazas del país que vamos a tener durante este año. Es gracias al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el FONCA, que nos permite justamente que podamos llevar esta cuarta temporada ya de esta obra que ha funcionado muy bien, ha tenido mucho éxito y justamente por eso nos permite estar nuevamente en escena. Pues muchas felicidades. Felicidades y a ustedes también los queremos invitar a que disfruten de Instructivo para Mirar Hacia Adentro y se diviertan con estos personajes atormentados, pero que a fin de cuentas nos van a hacer reflexionar y hacer reír bastante, ¿no? Así es, absolutamente. Instructivo para Mirar Hacia Adentro, sábados y domingos de mayo en el Teatro Jaime Torres Bodet. Andrés David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Continuamos con más en Elementos y tenemos preparada nuestra agenda con actividades para este fin de semana. El lunes, presentación de nuevo disco de Marcos Toledo, jazzista jalisciense, en palco. Avenida Central Guillermo González Camarena, número 375 Zapopan, a las 20.30 horas. Boletos en taquilla. En el Centro Cultural Bretón, Juan Manuel 175 Centro, el miércoles se presentará Bad Boy Blues, a las 22.30 horas. Entrada libre. El martes, lectura pública colectiva de La Muerte se va a Granada, de Fernando del Paso, en el Centro Comunitario La Colmena Miramar, prolongación Avenida Guadalupe, número 30, Colinas de la Primavera, Zapopan, a las 17.00 horas. Entrada libre. Reggae en la ciudad, Grand Mama, en concierto, el miércoles. Justo cierra 21.94, Colonia Americana, a las 20.00 horas. Y desde Yucatán, está de visita en Guadalajara, y él desea que usted conozca su trabajo. Ejemplos de emprendimiento, lucha y creatividad es la del yucateco Moisés Pot, que desde hace varios años creó e impulsó una empresa que resalta la riqueza de su estado natal a través de una de las materias primas más atractivas de la zona, el enequén. Planta del género de los agaves que por su textura permite hacer innumerables accesorios. En entrevista, el diseñador platicó. Yo tenía ahí el conocimiento de hacer zapatos con mi abuelo. O sea, desde niño aprendí con él. Él hacía, trabajaba en lo que son los diseños igual. Y bueno, desde ahí había la costumbre que todos, aún fuéramos a la escuela, tendríamos que aprender algo. Y bueno, a mí me gustó estar ahí con él, en los diseños. Ya después, ya adulto, al querer emprender, pues se me ocurría qué podría yo hacer que no tuviera tanta competencia. Y se me ocurrió, pues con el auge que empezaron a tener las fibras naturales, hacer un producto de... Primero empecé con yute, con yute. Pero después ya empecé a hacer, a experimentar más con el enequén y empezamos a hacer piezas muy sencillas. Ya después fuimos haciendo cosas mucho más elaboradas. Y pues como a la gente le gustó, pues seguimos intentándole hacer otras cosas. El enequén es conocido como el oro de Yucatán. Con este producto, Moisés ha elaborado bolsas, zapatos y carteras de diversos colores. Pero lo especial es que todo es tejido a mano. El material es muy difícil trabajarlo porque, pues, aparte que es una fibra dura, pica. Y, bueno, es darle el color y todo esto. Aparte es un tejido. Todo eso... Yo sí había visto uno que otro zapato de enequén, pero era demasiado rústico. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer o lo que a mí se me ocurrió era que se viera bien. O sea, más estético, que vista más. Y, pues, que la gente lo comprara para el uso cotidiano, no únicamente para... En Yucatán la mayoría lo usan los turistas, ¿no? El turista llega, se compra su guayabera, su sombrero y sus zapatos de enequén. Aunque sus accesorios son vendidos mayormente en Yucatán, POT ha visitado varios estados de la República para dar a conocer sus productos y así hacer mayor promoción. A nuestra ciudad la ha visitado en dos ocasiones. Comentó. Pues sí, es un gusto porque va representando a tu tierra y, pues, es un orgullo que conozcan un poco también del trabajo que hacemos ahí en Yucatán, ¿no? Aquí en Jalisco. Si usted desea conocer el trabajo de Moisés Pott, en Casa Fluya, el día de hoy, estará en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. La dirección es calle Donato Guerra, número 6, en el Centro Histórico de Guadalajara. Con imágenes de Charlie Cruz, Karina Lomelí, Elementos. Todavía tenemos mucho que compartir con ustedes y les recomiendo que estén pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos muchas sorpresas, arroba elementos en Twitter, programa elementos en Facebook. Y Cepillín nos dejó boletos, así es que pueden participar en redes sociales, es para la función del domingo, que de hecho la función es el domingo 12 a las 4 de la tarde, es muy fácil, ya lo decía Adrián, y bueno, pues vale la pena recordar, ¿no? Así es. Alguien decía que en todos nuestros cumpleaños siempre las mañanitas eran con Cepillín, ¿no? A mí me tocó que me despertaran con las mañanitas de Cepillín. ¿Quién no recuerda eso? Hacemos una pausa y regresamos a Elementos. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, programa elementos, en Twitter, arroba elementos C7. Elementos en la historia. 1899, nace el actor y bailarín estadounidense Fred Astaire, quien revolucionó las películas musicales de los 30 con sus bailes de tap. 1922, se establece en México la celebración del Día de la Madre. En 2010, muere el pintor e ilustrador estadounidense Frank Fraser, especialista en ficción y fantasía. Sus diseños marcaron la época en series como Conan y Meth Meigs. 2014, muere la poetisa mexicana Carmen Alardín, ganadora del premio Javier Villaurrutia, con temas recorrentes como el amor y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba elementos C7 en Twitter, programa elementos en Facebook, también con muchos regalos para todas las mamás en este día tan especial. Y bueno, justo hoy, Día de las Madres, vamos a hablar de algunas mujeres que combinan esta faceta de mamás con su profesión o con su oficio. Y vamos a iniciar con la escritora Patricia Arceo, quien presenta su más reciente novela titulada Eva Tentada por las Horas. Ama de casa, escritora y empresaria, Patricia Arceo, empezó a buscar la personalidad de su pluma en el año 2000, cuando tuvo la idea de fundar un periódico para una parroquia en el que con ayuda de expertos en psicología ayudaran a mujeres violentadas. Seis años después, escribía para la sección El Amiguito de la Hoja Parroquial. En ese entonces ya contaba con muchos escritos, sobre todo poesía, que sentía la necesidad de publicar. Pero fue hasta 2017 que su primer poemario, Posdata, Al amor de mi herida, vio la luz. Su más reciente publicación es una novela. Se titula Eva Tentada por las Horas y narra sucesos angustiosos de la vida de la protagonista. Creo que son los cuatro dolores más grandes que pueda sufrir una mujer. Perder a tu padre, ser violada, perder tu hijo y por último, el que más, el tiempo. El tiempo, porque el tiempo a nosotras nos carcome. Si no llegas a cierta edad y tienes hijos, pues se te pasó la vida. Porque tenemos un reloj biológico, nos guste o no. Entonces ya no tuviste hijos, ya no tuviste familia, en fin. Y eso nos marcaba. Ahora creo que ya no las marca. ¿Por qué por las horas? Tentada por las horas. Precisamente porque es una lucha contra ese tiempo. Si te fijas en el espejo, cada día somos distintas. Para nosotras nos duele una roga más, una cana más. Estar encorvadas, ¿por qué? Bueno, porque somos la nada. Y si no tenemos belleza, como en algún momento se nos enseñó, o no tenemos juventud, cambia la cosa, mayormente. Si no tenemos familia, es totalmente distinto a cuando se tiene una familia. Por eso es que es tentada por las horas. Vas contra el tiempo, vas rápido. Su carrera siempre ha ido de la mano con su vida personal. Ambas han ido evolucionando e inspirando una a la otra. Durante los primeros años de su etapa como madre, hasta hoy día como abuela. En algún momento fue de lo más pesado. Ahorita ya es de lo más divertido. Ser mamá no era tanto, no era estricto. Te lo digo ahora que soy abuela. Ya soy abuela, ya le bajo. Lo combino de la mejor manera que puedo. Tengo otro libro que se llama Entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta, porque te acabo de decir que soy empresaria. Y mientras preparo el picante o la salsa o sirvo una torta, pues bueno, voy haciendo tablas de multiplicar, explico, no sé, amarro zapatos o explico las divisiones o explico historia. Y ahí, en conjunto, en conjunto, pienso que la unidad, la unidad, hagas lo que hagas, siempre que estén juntos y llévalos a donde tú estés. No hay lugar mejor que el cerca de tu madre o el cerca de tu abuela. Su novela, Eva tentada por las horas, será presentada el sábado 11 de mayo a las 19 horas en Casa Fluya, ubicada en calle Donato Guerra número 6 en el centro de Guadalajara. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos. Y en el siguiente espacio le compartimos la historia de una madre que combina su vocación artística con el mejor complemento de su vida. Desde hace 10 años, la vida de la artista plástica Gabriela Tolentino cambió al nacer su hija Constanza, lo que le significó no solo un crecimiento personal, sino también profesional. Compartió. Mucho impacto en mi obra, en mi persona, se refleja obviamente, yo creo que en todo la cosmogonía de la obra en sí, cambió completamente la paleta de color, se volvió muy viva, cosa que yo era realmente grises, ocres, óxidos, se volvió coloridísima, casi pura los colores, no había combinaciones. Y fue gracias a ella, o sea, yo quería llamar la atención con los colores hacia las formas y lo que yo hacía, entonces mi intención fue a través del color llamar la atención. En complicidad con su madre, Tolentino guía a su hija en un entorno creativo y disciplinado en el que compagina diferentes roles. Sí es muy complicado cuándo pinto, cuándo puedo. A veces es en la madrugada, a veces no duermo precisamente para poder llevarla a la escuela en la mañana. Y pues se duerme cuando se puede, se trabaja cuando se puede, pero es todo el tiempo, todo el tiempo constante. Yo me dedico hace 15 años a esto 100%. La tapatía confesó que su plan de vida no incluía una familia y mucho menos un hijo, pero al paso del tiempo surgió en ella un sentido materno que no la abandonó hasta que concibió a Constanza, el mejor complemento de su vida. Yo creo que de repente la maternidad no es un ancla, yo creo que de repente es el que te da alas, precisamente para poder cumplir este tipo de sueños. Bueno, yo sé que este sueño es muy personal, es muy mío, pero yo sé que gracias a mi hija tengo ganas de llevarlo a lugares que no había pensado. Y eso es gracias a ella y porque siento mucha fuerza gracias a esta forma de poder expresarme, pero también llegar a este punto de decir como mamá, como mujer, como ser humano, también hubo una manifestación de mi parte que me pareció artística. Con imágenes de Charlie Cruz para Elementos Gloria González. Y otra persona que también combina su profesión con su faceta como madre y que es muy amiga de nosotros aquí en Elementos, a quien enviamos un abrazo muy especial, es Tessy Solinís. Vamos a conocerla y también a conocer a dos de sus hijas. Ser mamá es un rol ejercido por miles de mujeres en el mundo. Algunas son amas de casa, otras más combinan su tiempo con un trabajo. Pero sin duda, cada una trata de dar lo mejor para sus hijos. Desde que despierta hasta que se duerme y aún haciéndolo, entrega un cachito de su vida para que otro ser crezca y madure. Para Elementos es un orgullo contar con colaboradoras que aman su trabajo con gran pasión, pero que además son mamás. Como la escritora y promotora de lectura Tessy Solinís, que desde hace más de 13 años se estrenó como madre. Bueno, yo soy Tessy Solinís, soy promotora de lectura y mamá de tres niñas. El día de hoy me acompañan dos de ellas. Son Eva Macías Solinís, que tiene 9 años, y Mina Macías Solinís, que tiene 6 años. La labor de combinar mi oficio de ser madre con un trabajo de promoción a la lectura, con estar en una instancia como el Instituto Electoral, que es en donde trabajo, es un poco complicado porque tenemos que hacer ciertos sacrificios. Nuestras horas para descansar son más cortas o inexistentes. Tenemos que hacer trabajo creativo en periodos de descanso, como en las noches o en los fines de semana. Las niñas tienen que habituarse, en este caso mis hijas, se tienen que habituar a que su mamá, en lugar de estar paseando con ellas, o descansando, está trabajando. Con tres hijas, Tessy combina su profesión con el tiempo que dedica a ellas, pues participan en sus textos literarios. Incluso, el primer libro escrito se llama Inés, como su primera hija. De pronto me ayudan a contar cuentos, me ayudan a elaborar los talleres para los niños. Incluso, hoy en la mañana estaba recordando que uno de los libros que escribí, lo hice acompañada de Eva, que yo le iba leyendo la historia y ella me decía, eso no, mejor pon otra cosa, ¿no? Entonces, no solamente se vuelven una parte de inspiración, sino también incrementan esta creación o esta posibilidad creativa, ¿no? Su segunda hija, Eva, de nueve años, es una niña que gusta de las artes, en especial de la actuación, la danza y el canto. Me gusta que es muy luchadora, que siempre tiene buenas ganas y que nunca se rinde. Cada día, cada día que yo me enojo, estoy triste, ella siempre hace todo, todo, todo lo posible por hacerme feliz y eso me gusta muchísimo. Y Mirna, la hija más pequeña, admira el trabajo de su madre. Aunque hay días que el tiempo no es suficiente, siempre encuentran el momento para convivir. Pues que escogió un buen trabajo, que es muy buena haciendo eso. Y me gusta estar mucho con ella a veces cuando me recogen su trabajo, porque me gusta conocer a nuevos amigos de ella. Y así, el día de Tessy y sus tres hijas. Pues el día empieza muy temprano, como muchas madres de familia en este país, y yo creo que hay mujeres que empiezan mucho antes que yo. Como tengo una niña en secundaria y dos en primaria, pues tengo que levantarme temprano a hacer el desayuno y los refrigerios, y llevarlas a cada una a su escuela. Y luego trabajar, y contrario a muchas mujeres, madres de familia, a mí me choca cocinar, entonces nunca sé lo que vamos a comer, lo resuelvo media hora antes. Generalmente todo lo compro, porque por amor a ellas no cocino. Entonces, paso la tarde con ellas, hacemos algunas actividades cada una o en su cuarto, porque es importante que tengan tiempo libre de aburrirse, de jugar con sus pequeños objetos en el jardín. Y algunas de nuestras tomamos clases de ejercicios o de formación artística, y ya la rutina de dormirlas y darles de cenar y acostarlas. Y ya que se acuestan, entonces empieza mi trabajo como escritora. Información Karina Lomelí, Lorena Saavedra, Elementos. Un saludo de nuestra parte para Tessy, para Eva, para Mina y para Inés, que bueno, esperemos que nos estén sintonizando. Y bueno, bien conectada y claro, por supuesto, como todas las mamás que trabajan, ¿verdad? Así es. Tenemos que estar en todo, ¿no? En todo, muchísimo trabajo para las mamás, ¿no? Y bueno, recuerda que tenemos también regalos, tenemos boletos para el cine, tenemos boletos para la gira del Adiós de Cepillín en redes sociales y mucho más. Acompáñenos, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos C7 en Facebook. Y también mandamos un grato saludo a quienes nos siguen en las calles de la ciudad a través de Jalisco Radio. Así es, un saludo desde donde quiera que nos estén sintonizando, si están viendo la retransmisión, si están viendo nuestro canal de YouTube C7 Cultura, un saludo para todos ellos. Y bueno, vamos a la pausa, pero regresamos con música. Regresamos con música, así que que se conoce a todos en Elementos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Gracias por continuar con nosotros en Elementos y ahora los dejamos con un regalo musical, ¿sí? Ellos son los Dalvis. ¡Gracias! 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 Y de la música vamos a pasar a la literatura con la propuesta del sello editorial Caronte. Hace casi tres años, dos amigos amantes de la literatura se reunieron para conformar el sello editorial independiente Caronte, que dirige el escritor Carlos Ballín, quien compartió el cómo ha crecido el proyecto y se ha posicionado dentro de la escena local y nacional con plumas como la de Víctor Martínez, José Fernando Lúa, Adolfo López, Beto Fong y el mismo Ballín. Gracias a otros amigos que tienen editoriales también, pues me han invitado a la FIL, el año pasado estuvimos en la FIL, este año vamos a estar en varias presentaciones de libros, a lo mejor también vamos a poner venta de libros aquí en la Feria Municipal que va a empezar el viernes y pues este, la escena es difícil porque tienes que pagar derecho de piso, pero pues poco a poco ha ido posicionándose Caronte en el ámbito de las editoriales independientes de aquí de Guadalajara. Entre los textos de reciente factura se encuentra Como si fuera Tolteca, de Beto Fong, un poemario que entremezcla la poesía en castellano y en náhuatl, así como textos del autor y de otros literatos como Yair Durán, Enrique Pérez, Daniela Moreno, entre otros, explicó Fong. Yo les sugerí que yo se los iba a traducir al náhuatl, es un poco difícil, fue un proceso que duró un poco más del año, un poco más del año en las traducciones hechos porque sí, sí fue algo que me costó un poco. Entre las próximas actividades que ofrecerá el grupo editorial Caronte se encuentra su participación dentro de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara en el que además de las novedades de Caronte, Carlos Ballín presentará una antología. Voy a presentar una antología que me invitaron de Editorial Hidalca en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que es el viernes 10 de mayo a las 5 de la tarde, la compiladora se llama Peggy Bonilla, ella es una argentina que reside aquí en Guadalajara y pues invitó a varios autores, está una francesa, una española, una argentina, están varios de Baja California, de Ciudad de México y a mí me invitó de aquí de parte de Guadalajara, vamos a presentar ese libro el viernes. Caronte es un sello editorial abierto a las propuestas locales, nacionales e internacionales y en su haber cuenta con publicaciones de poesía y novela de terror, oferta que puede consultarse en sus redes sociales en las que también se reciben proyectos literarios. La página de Like en Facebook es Grupo Editorial Caronte, ahí lo buscan como tal y ya les va a salir para que le den like y mis redes sociales que estoy como Carlos Tecosante Liballín, también ahí me han contactado varias personas que han publicado ahí, en la página de Caronte en mis redes sociales también ahí, pues escuchamos la propuesta, ahí estamos a sus órdenes. Con imágenes de Jaime Tinoco para Elementos Gloria González. Y le compartimos los detalles de la convocatoria del Concurso Internacional de Cartel 2019 del proyecto Escucha Mi Voz. Se abrió la séptima convocatoria del Concurso Internacional de Cartel 2019 del proyecto Escucha Mi Voz. El llamado a la Comunidad Internacional de Diseñadores es para inspirar a la sociedad a ser capaces de tomar la responsabilidad de construir las ciudades que queremos, poniendo a la dignidad humana en el centro de los objetivos de la razón de ser grandes urbes. El tema responde al nombre de Yo Metrópoli. En esta edición se sumarán nuevas actividades, como el premio Fundación Causa Azul. Claudia Tello, fundadora de Escucha Mi Voz, dijo. Tanto los directivos de Fundación Causa Azul como con el artesano Rigoberto van a seleccionar uno de los carteles que llegue y el artesano va a deconstruir esa gráfica que haya llegado en una pieza artesanal. Esa pieza artesanal se va a replicar diez veces. Una pieza se va a ir con el diseñador autor de la gráfica, sea de donde sea, de China, de Zimbabue o de donde venga. Y el resto de las piezas van a ser otorgadas como agradecimiento por su apoyo al panel de jurados. Además, exhibiciones itinerantes nacionales e internacionales con los mejores 50 carteles seleccionados por el panel de jurados. Y el premio 75 grados, talleres en vida con el maestro Arturo Negrete, con la participación de tres municipios de nuestro estado. Un taller en Zapopan, un taller en Guadalajara y un taller en Tlajumulco. Y se va a elegir un cartel para poder imprimirlo en esos talleres que él llama el taller en vida. Se trae, son cuatro tintas, cian, magenta, amarillo. Él ya viene preparado con, digamos, con esas tres tintas preimpresas. Y en cada uno de los municipios se viene y se da la última tinta negra, se imprime en vivo en un evento y se obsequian 100 carteles en cada uno de los municipios. Créanme, es un evento muy, muy, muy emocionante. Me imagino que para el diseñador que resulte seleccionado para el premio 75 grados, pues lo será aún más. El objetivo desde un inicio ha sido generar un diálogo por medio de la gráfica a favor de los derechos humanos y la educación cívica de nuestro país. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de junio. Conoce las bases y los puntos específicos que se abordarán en el cartel en www.escuchamivoz.org. Con imágenes de Armando Peña, Lorena Saavedra, Elementos. Y ahora queremos invitarlos a conocer la propuesta Tlaquepaque Latte. Tlaquepaque Latte es un proyecto colectivo entre los empresarios y artesanos y diversos artistas de San Pedro Tlaquepaque, en el cual buscamos que la gente disfrute de una exposición urbana de gran formato en figuras de corazón en esta ocasión. Anterior a Tlaquepaque Latte, que coordina Alberto Rebolledo, se realizaron las iniciativas Tocinarte y Tlacalaca, piezas intervenidas por artistas que vistieron de colorido y tradición al municipio alfarero. Este año Tlaquepaque Latte se enriquecerá con una muestra gastronómica por parte de los locatarios, que incluirán en su menú recetas alusivas al ejercicio artístico, del que también podrán participar al público en general a través de talleres artísticos y actividades interactivas a lo largo de la Plaza Mantoli. Un total de 75 latidos distribuidos en el Centro Histórico de Tlaquepaque, en el que participarán artistas plásticos de renombre. Algunos de los artistas que están interviniendo estas piezas, te puedo mencionar tres de ellos, Violeta Franco, Alex Calvillo, Josefina Lozano, quienes además, por ejemplo, hay artistas que van a participar con su pieza de manera creativa, no necesariamente la pieza de fibra de vidrio, pero bueno, van a ser su propia propuesta, la temática es completamente libre. Las piezas en gran formato miden metro y medio de altura y casi dos metros de ancho, que serán fácilmente localizables, ya que en los módulos de información turística tendrán un mapa en el que se podrá conocer la ubicación exacta para admirarlos, tomarse fotos con ellos, tocarlos y apropiarse de este municipio que se ha ganado a pulso la distinción de Pueblo Mágico, por preservar sus tradiciones y fomentar el arte a lo largo y ancho del municipio, embelleciendo los botes de basura con plástica, promoviendo la instalación de esculturas urbanas de los grandes artistas locales, todo con el fin de que la comunidad se apropie de los espacios históricos y emblemáticos de Tlaquepaque. Son piezas que puedes venir, abrazarlas, tocarlas, tomarte la foto, recorrer estas calles de San Pedro Tlaquepaque para que puedas disfrutar con toda la familia, con los amigos, con la pareja, con el novio, la novia, etc. Pues es algo que tenemos para todos ustedes en este Pueblo Mágico. Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Y de esta manera estamos llegando al final de una emisión más de Elementos que esperemos que hayan disfrutado junto con nosotros, enviando un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizaron, que nos estuvieron escuchando en Jalisco Radio, en la televisión, y bueno, en especial a todas las mamás. Así es, ya lo decíamos al inicio del programa, de verdad que es un día muy importante, una celebración importante en nuestro país. El 10 de mayo para celebrar y agradecer a todas las mamás. Lo decíamos, con una labor importantísima y una gran responsabilidad. Y bueno, siempre todos lo hacen con amor, ¿no? Una responsabilidad con mucho amor. Y bueno, pues la próxima semana tendremos muchísima información. Vienen muchas actividades en nuestra ciudad. Así es que estén pendientes de Elementos, estén pendientes de nuestras redes sociales y también del Twitter de Esmeralda Vega, arroba Esme Vega, que no, por problemas técnicos, no pudimos hacer el enlace el día de hoy, pero les estará compartiendo las actividades de Puerto Vallarta a través de su cuenta de Twitter para que la sigan. Que siempre son interesantes y para todos los gustos. Muchísimas gracias a este gran equipo de trabajo. Gracias, de verdad, feliz fin de semana. A disfrutar, Adrián Peña. Lorena Saavedra. Gracias. Adiós. Adiós.